¡Gloria a Dios! Si ustedes también quieren cantar, canten con nosotros, cielitos, cielotes, vamos a cantar, nada mejor que cantar, los sustos se pasan cantando, la vida se pasa cantando, los pajaritos viven cantando, y los gallos viven cantando también, sí señor, vamos a cantar. Cuando yo diga tres, estamos cantando a la una, a las dos, a las dos y media, y a las tres, yo quiero trabajar por el señor, confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Yo quiero trabajar y trabajar, esclavo del pecado, libertad, hay libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. Trabajar y orar en la viña del señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El versículo número 1 de este glorioso matutino, abra su biblia en Lucas capítulo 13. Vamos a estudiar desde el versículo 31 hasta el final que es el 35 y continuaremos con el capítulo 14 del 1 al 16. Nuestro hermano Henry listo para dar lectura a la palabra de Dios. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, y decí a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comenzamos, señores, este matutino con la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Señor, que cada uno de nosotros seamos usados poderosamente para traer tu palabra. También a mi pastor, presidente y fundador de la obra, el doctor Jaime Iván Puerta. Bendice a nuestro televidente y a nuestro radio oyente. Te lo pido, Padre Santo, en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. ¿De qué estamos hablando? Cuando los judíos están conversando, ellos detienen su diálogo y luego uno le pregunta al otro, le dice. ¿De qué es que estamos hablando? Él sabe de lo que está hablando, pero es para no perder el hilo, para no coger por otro lado. El versículo 31, 32, 33, el Señor nos está hablando, amados hermanos, acerca de el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, de eso es que vamos a hablar, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y el versículo 31 dice, aquel mismo día, ¿cuál día? ¿A qué se refiere? ¿Cuál día? El día en que Jesucristo dijo que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Ese mismo día, vinieron a Jesucristo unos fariseos diciéndole, diga conmigo, sal y vete de aquí, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cómo le dijeron a Jesucristo, mi Henry? Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sal, maestro, sal, sal, vete, vete de aquí, porque he oído que Herodes te quiere matar. Herodes, así como mató a Juan el Bautista, ahora tiene programado, ya tiene el propósito, tiene el plan hecho y te quiere matar. Herodes, mire, nosotros no nos morimos antes de tiempo, nosotros nos morimos cuando papá Dios le place, cuando él nos quiere llevar arriba. Herodes, normalmente, a la gente no le gusta hablar de la muerte, no, eso es tabú, de eso no, porque están mal con Dios. Pero si usted está bien con Dios, usted dice como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo he escrito y he dado las instrucciones acerca de mi carapacho mañana cuando yo me vaya con el Señor. Pero no es porque yo estoy pensando o porque yo me quiero ir, no, 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 Señor, llévame rápido, me voy a guindar por el pescuezo para irme rápido contigo. ¿Qué es eso? Esa es una loquera. Se dan las instrucciones para que la gente pues no ande bloqueando cuando suceda lo que tiene que suceder con todo. Para eso se dan las instrucciones, pero no es porque estamos asustados, desesperados, ay, me voy a morir mañana. Mire, yo pienso que delante del Señor un día son como mil años y mil años como el día de ayer que pasó. Sabemos cuándo vinimos a este mundo porque alguien nos dice, porque aparece registrado en la partida de nacimiento, en la cédula, pero no sabemos cuándo nos vamos con el Señor, cuándo nos toca partir de esta vida a la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando estos fariseos con buena voluntad le dicen a Jesucristo, maestro, sal de aquí, vete rápido, porque Herodes tiene el propósito, tiene el plan de quitarte la vida. Ya mató, ya mató a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ahora te toca a ti. Te tienen en la lista y estás de número uno para cortarte el cuello. Ah, ¿qué dijo Jesucristo? Sí, sí, agárreme por ahí mi ropita que me voy para que, para que Herodes no me vaya a encontrar. No, Señor, Jesucristo, amados hermanos, no le tiene miedo a Herodes. Jesucristo es más poderoso que todos los alcaldes, que todos los gobernadores, que todos los presidentes, que todos los reyes. ¿Sabe lo que respondió Jesucristo? Jesucristo, en el versículo 32, le dijo, vayan y díganle a esa zorra, llamó al rey zorra, vaya y díganle a esa zorra, que hoy y mañana he hecho fuera a los demonios, sano a los enfermos aquí en este lugar, y al tercer día, ¿qué pasa al tercer día, mi Juan? Termino mi obra. Al tercer día termino mi obra y sigo mi camino. Díganle a esa zorra, que hoy y mañana he hecho fuera a los demonios, sano a todos los enfermos, y al tercer día, termino mi obra, yo sigo mi camino. Vaya y díganle a la zorra, ¿será que alguno de ellos se atrevió a ir donde Herodes? ¿Será que alguno de ellos se atrevió a decirle a la zorra, el Maestro, el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo, te manda a decir, zorra, hoy, y no lo llamó zorro, sino zorra, zorra, hoy, y mañana he hecho fuera a los demonios, hoy y mañana, sano a todos los enfermos, al tercer día, termino mi obra. Sin embargo, sin embargo, que versículo 33, sin embargo... Es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, y pasado mañana siga mi camino. Diga conmigo, sin embargo, es necesario que hoy y mañana, y pasado mañana, que pasa, siga mi camino. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera, muera de Jerusalén. Sin embargo, es necesario que yo haga la obra que mi Padre me mandó, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, enseñar en las sinagogas de mis hermanos judíos, predicar el Evangelio del Reino, y al tercer día, sigo mi camino. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera, fuera de Jerusalén. Oigan esto, todos los profetas murieron en Jerusalén. Cuando a usted le digan, mire que el profeta fulano murió en tal parte, eso no es profeta. ¿Por qué? Porque los profetas, todos murieron en Jerusalén. Todos murieron en Jerusalén. ¿A dónde le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde crucificaron al Mesías? En Jerusalén. En Jerusalén, hermano, todos los profetas se encaminaban hacia Jerusalén. Cuando ya el Señor les mostraba que se los iba a llevar, ellos cogían hacia Jerusalén. Recuerdo la primera vez que yo salí para Jerusalén. Yo salí de aquí en el año 1984. Y el Señor me mandó en una gira por todo mi país. Era una gira de dos días en cada ciudad. Y donde yo llegaba, el primer día contaba las maravillas que Dios hizo en la conquista de los países sudamericanos. Y en la última noche, yo les hablaba acerca mi despedida. Dios me lleva hacia Jerusalén. Y los hermanitos empezaban a llorar. Algunas hermanitas me llegaban llorando. Yo les decía, ¿y por qué llora, hermana? ¡Ah! Usted no regresa. ¿De dónde no regreso? De Jerusalén. ¿Y por qué cree usted que no voy a regresar de Jerusalén, hermana? Porque todos los profetas morían en Jerusalén. Y yo no soy profeta, yo soy el hermano puerta. Yo no soy profeta. Usted se equivocó de autobús. Yo no soy profeta, ni voy allá como profeta. Yo soy el hermano puerta, el hermano puerta de Guanare asimilado. Y lloraban, hermano. Pero no me hacían llorar. Yo me ponía duro. Yo sabía que iba para Jerusalén, pero iba a regresar. ¿Por qué? Porque el Señor no me ha dicho a mí, vaya para allá para que se muere en Jerusalén. No. Si usted me va a matar, mateme aquí mismo para no tener que ir tan lejos. Va a tener que llevarme allá tan lejos para quitarme la vida. No, no, no. Lléveme aquí mismo. Lléveme en el camino cuando usted quiera. Hermano, Jesucristo estaba bien centrado en la misión que nuestro Padre le había encomendado. Yo siempre le digo a mis hijos, pienso pasarle por un lado a Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más años sobre la tierra. Él vivió 969 años. Y yo pienso pasar en una bicicleta por el lado de Matusalén. Y cuando le pase por un lado a Matusalén, le digo, viejito, te quedaste en el camino. Aquí voy yo en bicicleta. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Así es! ¡Vivo! 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 Camino a Jerusalén. Jesús, el profeta que dijo Moisés, Jehová levantará a un profeta. El que no oiga a ese profeta muera irremisiblemente. Jesús más que profeta, también el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor que viene por nosotros. Y que aquellos fariseos les dan aquella noticia como si el Señor tuviese miedo. Los hombres de Dios no tienen miedo para decir la verdad. Los hombres de Dios no se callan. Porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que aprender a alumbrar. Jesús cuando va camino a Jerusalén, luego da el lamento antes de llegar a la ciudad. Y es importante notar que Jerusalén representa toda la ley de Dios. Jerusalén representa a todos los profetas de Dios. Allí donde se estableció, donde David estableció el reino de David. Donde va a reinar Jesucristo cuando venga a la tierra por segunda vez. No va a venir a Guanare aunque haya matutinos todos los días. No va a venir a este cerro. Él va a gobernar desde Jerusalén. La capital del mundo va a ser Jerusalén. O sea que estamos hablando de la ciudad más importante. Sobre toda la faz de la tierra. Y Jesús da su lamento sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Que triste que ser elegido una ciudad para grandes cosas. Ellos hayan llegado a hacer lo que a través de la Biblia nosotros conseguimos. Matar a los profetas. Recuerdan cuando mataron al sacerdote Zacarías. Cuando aquel gobernante no le gustó lo que dijo Zacarías. Y le golpearon y lo mataron a pedrada. Consigue usted muchos profetas que fueron matados por gobernantes. Por gente que no querían escuchar la voz de Dios. Recuerdan el caso de Herodes cuando le mandó a quitar la cabeza a Juan. Porque le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esos profetas hablaban. Y Jesús está hablando. Y dice, han matado a los profetas. Y al que no han matado lo han apedreado. Y apedrea a los que te son enviados. En la mañana de hoy los que nos sintonizaron a primera hora. Escucharon las palabras de nuestro pastor. Hablando de Venezuela. No solamente a los gobernantes. También eso va con los dirigentes religiosos. Eso también va con el padre. Va con el que tiene una alta responsabilidad. No atender al llamado de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, iba camino a Jerusalén. Jerusalén no oyó a los profetas. Hoy en día se está levantando la voz para decirle a la gente. Vuelve en amistad para con Dios. Vuelve en amistad para con Dios. Para que todo a ti te vaya bien. Los grandes conflictos vienen cuando los hombres no oyen a Dios. Aquel faraón llegó y oyó la voz de José. A través de un sueño lo puso en un lugar y hubo abundancia durante el tiempo que obedecieron a José. Pero llegó Moisés a ese mismo país y no quiso oír la voz de Dios. Se endureció el corazón de faraón y fue un país que quedó en la miseria. Hay que oír a Dios. Y Jesús dice Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedreas los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste. El interés de Dios para los países, el interés de Dios para la humanidad, para la familia es acobijarnos como hace la gallinita. Los pollitos van detrás de la gallina y cuando tienen frío la gallina levanta la alita y todos los pollitos se acobijan debajo de aquella gallinita. Sienten protección como dice el Salmo 91 que el que abriga, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. Las ciudades, los países, la familia, el mundo entero necesita que la mano poderosa de Dios los cobije. Inclinarse delante del Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque hay miseria, porque hay dolor, porque hay quebranto, porque aquí dice Jesús, ustedes no quisieron. Desde un principio los he querido, los he querido tener bajo mi cuidado. Recuerdan cuando envíe aquellos profetas, aquel Josué y aquel Moisés, porque los elegí entre todos los pueblos. Así el Señor quiere proteger su familia, quiere proteger este país, quiere proteger a la sociedad. Debajo de sus alas estarás completamente seguro. Jerusalén, Jerusalén, ese Jerusalén nos representa a cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nosotros en este matutino enseñamos a habitar confiadamente y estar seguro. Como dice el libro de Proverbios, que habitaremos tranquilos, sin temor al mar, porque tenemos quien nos proteja. Dice el versículo 35, las consecuencias por no obedecer a Dios. He aquí vuestra casa, os he dejado desierta. Y os digo, dice el Señor, que no me veréis hasta que llegue el tiempo. Hay un tiempo para todo ser humano. Dice Jesús, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los consejos de mi pastor hoy en la mañana, todo gobernante, alcarde, alcaldesa, concejal, lo que sea, padre de familia. Digan yo, ahora mi familia va a estar protegida por el Señor. Ahora pediré al Padre nuestro que está en los cielos y le diré, protege a mi familia, protege mi ciudad, protege mi barrio. Y Dios le va a bendecir en gran manera. Es el tiempo, dice el Señor. Dice el versículo 14, el versículo 1 del capítulo 14. Y aconteció que un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, esto le acechaban. Jesús ahora llega y es invitado a comer. Jesús lo invita a un fariseo, enemigos acérrimos de Jesucristo, pero le hacen una invitación que nos enseña que Jesús quiere ser su amigo. Él quiere protegerle como la gallina junta a sus polluelos. Israel dijo, no quiero, yo quiero que usted diga hoy, yo sí quiero, yo sí quiero ser protegido por el Señor. Y el Señor le va a proteger hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Versículo 5 dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros si su asno o su wey cae en algún pozo, no lo sacaría inmediatamente, aunque sea el día de reposo? y no le podían replicar a estas cosas. Jesucristo, mis amados, nunca separó su ministerio, el ministerio de Jesús fue un gran ministerio, y siempre donde Jesús iba, iba haciendo milagros poderosos, y no le importó allí, estos fariseos, mis amados, se imponían para que este hombre no fuese sano, mas Jesús, mis amados, sabiendo y entendiendo que este hombre tenía una necesidad, pues hizo el milagro, y ellos le hicieron una pregunta quizás para ver si caía Jesús o que le respondía, Jesús le dijo, ¿cuál de vosotros si su buey le cae en un pozo no lo sacaría porque es día de reposo? Y viendo el silencio de estos fariseos, Jesús entendió y quizás pensó en sí, así como ellos necesitan el buey para mañana ir a trabajar, así este hombre también necesitaba la sanidad. Es necesario entender, mis amados, que Jesús todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y el tiempo del milagro llegó para aquel hombre, mis amados, y Jesús hizo ese milagro efectivo. Es necesario que nosotros así, las personas nos digan tantas cosas, mis amados, de que nosotros levantamos los paralíticos, quizás a lo mejor buscamos gente para que los paralíticos se levante, o le pagamos a la persona para que los paralíticos se levante, mis amados, nosotros debemos de entender que Jesucristo está con nosotros y Jesús no se va a cansar de hacer el milagro, no importa el día que sea, Jesús va a hacer el milagro. Uno de los milagros más efectivos que Jesús anda buscando hacer en el ser humano es que usted escape por su vida, de que usted salve su alma, y el propósito de estos matutinos es eso, mi amado amigo que me está oyendo, de que usted salve su alma. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, me corresponde el número, el versículo 7 y 8, dice de la manera siguiente, los convidados a las bodas, observando como escogían los primeros asientos, a la mesa, refirió a los convidados una palabra diciendo, cuando fueres convidado por alguno a la boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Bueno, vemos aquí entonces, mis amados hermanos y amigos que nos oyen, los convidados a la boda. Cuando se habla de las bodas es porque allí hay una fiesta muy grande y allí hay un festín muy grande por los que están de boda. Ahora mire, aquí dice, observando como escogían los primeros asientos a la mesa, es decir, que todos los que iban llegando miraban la mesa y querían ser los primeros y se sentaron en las primeras mesas. Jesucristo les refiere diciendo esto, cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar. Jesucristo quiere enseñar aquí a nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario tener sabiduría, conocimiento para estas cosas. Aquí vemos, mis amados hermanos, que siempre el hombre como que si lo persiguiera a alguien, como arrogancia, que siempre quiere ser el primero. No, aquí Jesucristo nos está enseñando diferente. ¿Por qué? Mire como dice, mi amado amigo y hermano, cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. ¿Por quién? Por el dueño de la boda, de la fiesta. Entonces, usted quede en deshonra. Ahora mire, está hablando, mis amados hermanos, de algunos, y aquí habla literalmente porque habla de la boda. Y debemos nosotros de hacer como Jesucristo dijo, siéntate en los puestos de atrás. No sea que haya uno distinguido, entonces tú pases la vergüenza. Y esto ha sucedido mucho, hermano. Esto ha sucedido mucho. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros los evangélicos en nuestras iglesias. En nuestras iglesias, Jesucristo dijo, es mejor a estar en los puestos de adelante. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Acerca tu pies más para oír. Ahora, ¿qué quiere decir? Es diferente a una boda que literalmente a la iglesia del Señor que es espiritual. ¿Por qué? Porque allí iremos a la casa de Dios, buscaremos los mejores delante. ¿Para qué? Para oír. Porque, hermano, en la parte de atrás hay muchas cosas que usted puede hacer sin que lo vea. Es mejor creerle a Jesucristo cuando dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Que Dios le bendiga. Amén. El Señor Jesucristo fue a comer a la casa de un gobernante. Dice la Biblia que Él entró a comer en la casa del gobernante. Y observaba como las personas que llegaban se sentaban en la parte de adelante y le dio una parábola de las bodas, enseñándole. Enseñándole con qué propósito. Para que no fueran a pasar una vergüenza más adelante. ¿Cómo le enseñaba a ellos? No tomes en los primeros lugares cuando llegue. Porque cuando llegue el convidado, ¿cuál va a ser el convidado? El dueño de la fiesta. Cuando llegue el dueño de la fiesta y te vea a ti sentado de la parte de adelante y vea el más distinguido, lo vea a Él. El que es más distinguido que tú, vas a pasar por la vergüenza. Te van a mandar a sentar atrás. Amigo, hermano, colega que usted me escucha. Si usted está acostumbrado a hacer esto, no lo haga más. El maestro de maestros, el Señor Jesucristo nos está enseñando en su Biblia, en la palabra de Dios, en Lucas 14, en el 7 en adelante, ¿cómo vamos a instruirnos de ahora en adelante? No lo haga más. Para que no pase más vergüenza. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. El versículo 10 dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí nuestro Señor, pues, está enseñándonos, hoy en día, en aquel entonces estaba enseñando a sus discípulos y a aquellos que le estaban oyendo, pero hoy en día nos está enseñando a nosotros que cuando fuéramos convidados a unas bodas, pues, vamos a ese lugar. Pero cuando vayas a sentarte, siéntate en el último lugar. Bendito sea Dios, para cuando venga el que te convidó, te diga, sube más arriba. Gloria al Señor. Y tú te sientas contento porque aquel te está llamando a que estés cerca de Él. Hoy en día el Señor, pues, nos está convidando a una boda que se han de realizar allá en el reino de los cielos. Y Él nos va a llamar y nos va a decir, sube acá. Y nos va a mandar a buscar con el Espíritu Santo. Va a enviar a los ángeles para que nos vamos al cielo. Bendito sea el Señor. Y hoy en día Dios te está llamando a ti para que también subas a estas bodas del Cordero. Y por eso es que se está predicando la palabra de Dios en este lugar. Para que tú también vayas con nosotros a ese lugar a gozarnos con Cristo. Así como Él se goza con su Padre allá en el cielo, alabado sea Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios te llama a ti, nos llama a todos para que allí estemos gozándonos. Gloria al Señor. El Señor diga, sube acá y vamos a subir. Gloria al Señor porque Él nos está llamando. La gloria es de Dios. Gloria a Dios. Y también nos está llamando, sube a los matutinos. Vamos a los matutinos porque aquí está la gloria de Dios manifestada, sanando, salvando. Gloria al Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. ¡Gracias! Llegó el momento ahora de presentar la conclusión del matutino de hoy. Ya el pastor Jaime Vance Puertas tiene su Biblia abierta para que todos juntos empecemos a estudiar lo que será Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. El pastor Puertas nos va a explicar en esta conclusión del matutino de hoy. El pastor Henry Aldana nos da lectura a Efesios capítulo 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Hemos llegado al final del matutino. Nos corresponde la conclusión. Padre usa poderosamente a mi pastor con palabras de sabiduría, de ciencia, que esa palabra penetre hasta partir el arma. Te lo ruego Dios eterno, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Amén. Hoy estamos hablando en Efesios capítulo 1 acerca de el espíritu de sabiduría y de revelación. O sea que la sabiduría es un espíritu de parte de Dios, espíritu de ciencia, espíritu de inteligencia, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, espíritu de gozo, espíritu de poder. Son espíritu de Dios con que el Señor nos ha dotado herramientas de trabajo para que se nos haga más fácil la tarea. Hoy estamos hablando del espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, oiga, la iglesia de los Efesios, una iglesia muy querida del apóstol Pablo y también de nosotros. Porque en la epístola de Efesios aprendemos tantas cosas tan bonitas. Yo era un niño cuando oía a mi padre explicándole un poco, muchachitos, él nos sentó en unos banquitos que él mismo hacía y él nos enseñó la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Y nos enseñó Efesios 2, 8 y 9 donde dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, ay yo soy salvo porque levanto pesa, yo soy salvo porque tengo título, yo soy salvo porque soy generoso, no, no, no. La salvación es un regalo del cielo, somos salvos por medio de la fe pero es un regalo que nos da Jesucristo. La fe es un regalo, la fe es un regalo, la salvación es un regalo, la sabiduría es un regalo que viene de parte del Señor. En el versículo 16 el apóstol Pablo dice, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, yo no ceso de dar gracias por vosotros. Hay personas que cuando tú estás orando, esas personas te pasan por delante, es que el Señor quiere que tú ores por esa persona. Una ciudad te pasa por delante, es que el Señor quiere que ores por esa ciudad. Él te va pasando como una película cuando estás orando y son las personas que necesitan de tu intercesión, necesitan de tu oración. Recuerdo el testimonio de una hermana y esa hermana allá en Cumaná tenía a su marido y el marido trabajaba por aquí, por los lados de Barcelona y tenía que viajar todos los días. Y le llegaba a ella un poquito antes de las 12 de la noche, si no llegaba a las 12 de la noche, ya no viene, porque él siempre cogía el mismo vehículo y llegaba antes de las 12. Una noche está ella acostada y siente que abren la puerta y cuando abren la puerta, entra una persona, pero ella sentía algo de repulsión, como si no era su marido. Y llegó y cuando llegó allí, ella lo vio que llegó y dijo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Tiene la llave y llega aquí, pero yo siento como si no fuera mi marido. Y ella le dice, ¿cómo es que llegaste más de las 12 si tú siempre llegas antes de las 12? Se quitó la camisa y se paró en la ventana. ¿Y cómo es que te paras en la ventana si tú estás resfriado? No respondía nada. De repente se acostó aquí al lado de ella y cuando le pasa la mano así, ella sintió que era una mano babosa, como una rana mojada. Y ella reprendió, que al Señor te reprenda Satanás, pum, pegó en esa ventana, aquello salió como un zamuro. El hombre se volvió un espanto. Ella empezó a temblar y a orar, amaneció orando. Por la mañana bien temprano le llega una anciana, una mujer intercesora, una mujer de oración. Y le dice, hermana, ¿qué le pasó a usted esta madrugada? ¿Y por qué me dice eso? Porque yo estaba durmiendo y de repente el Señor me zumbó de rodillas y me dijo que orara por ti porque estabas en peligro. Ay, hermana, le contó el testimonio. De esto se trata. El apóstol Pablo estaba orando, pero siempre le pasaba por delante una película de los hermanos de Éfeso. Los efecios eran los hermanos de Éfeso. Estaban metidos en el corazón de nuestro hermano Pablo. Por eso él dice, yo no ceso de orar por vosotros, hacer memoria de vosotros en mis oraciones, dándole gracias al Padre por vosotros. Era una iglesia tan especial que el apóstol Pablo no tenía queja contra sus hijos espirituales, sino que cada vez que se acordaba de los efecios era para dar gracias a Dios por el espíritu que había dentro de ellos. Decía, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. Hay personas que cuando tú las recuerdas no es para dar gracias, sino para pedir misericordia. Dios mío, esa persona parece una piedra en el zapato, parece una hojilla metida dentro de un helado. Él se está comiendo, él de repente se encuentra con una hojilla o una piedra metida dentro de un tolete de queso. Son personas, amados hermanos, que en lugar de producir alegría, lo que producen es tristeza, dolor, preocupación. Ese no era el caso de los éfesos. Los hermanos de éfesos eran hermanos santos, hermanos humildes, hermanos de fe, hermanos que buscaban la sabiduría, el conocimiento de Dios. Él dice, ¿por qué se acordaba de ellos en las oraciones? Versículo 17, diga conmigo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, os dé, que era lo que pedía Pablo que el Señor le diera a los hermanos de Éfeso, espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de él. No era sabiduría en la ciencia, sabiduría en matemática, sabiduría en ingeniería, en matemática, en astrología, en astronomía. No, 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 no. La sabiduría era en el conocimiento de Dios. Y es que esa es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es conocer a Dios, hacerse amigo de Dios, una persona que conoce a Dios, una persona amigo de Dios. Mire, la sabiduría le sale hasta por los oídos, por donde quiera, hace las cosas con prudencia. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es entender y desarrollar ese conocimiento con prudencia. Mi hijo Esdra siempre estaba enviándome pensamientos. Y él me dijo, papá, los sabios, los sabios oyen, los entendidos preguntan. Y los genios se quedan calladitos, observando, mirando. Dios nos manda a nosotros mirar las hormigas. Dios nos manda mirar los lirios del campo. Dios nos manda mirar las aves del cielo. Nosotros no debemos vivir, amados hermanos, como el topo, como el cachicamo con la cabeza metida en lo material. Debemos alzar los ojos del alma para buscar las cosas eternas. La Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, aquellas que tú concibes en la mente, esas son eternas. Todo lo que tienes alrededor se va a terminar, pero aquello que el Señor nos ha prometido, pasarán los siglos de los siglos, generación de generación. Y estaremos nosotros caminando allá en las calles de oro, en la nueva Jerusalén. Esa es la sabiduría, no andar arrastrándonos aquí como el gusano dentro del materialismo, sino remontarnos a la presencia del Señor. Imaginamos que ya estamos viviendo más allá de las estrellas, más allá del sol. El Señor nos ha dicho en su palabra que ya nosotros estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Caminamos aquí como una sombra, pero nuestra verdadera presencia está allá al lado del Señor. Lo crees, cielito, lo crees. ¡Bien! Correspondió Efesios 1.15 y dice así, Por estas cosas o es venido a vosotros porque he oído del amor, he oído del Señor Jesucristo y del amor que vosotros habéis tenido para con los santos. O sea, aquí habla el apóstol Pablo de que él iba a los Efesios porque hoy el amor que Dios tenía, que había en aquellas personas, el amor que tenían ellos de Dios, con Dios. O sea, amaban al Señor. Y habla también de la fe. La Biblia dice en Hebreos 11, dice, es pues la fe la certeza, la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe nosotros obtenemos lo que, las sanidades. Por la fe también nosotros creemos que un día nos vamos para el cielo. Por la fe, un día nosotros hemos creído en la sanidad que Dios hace. Amén. Por la fe. Porque la fe es la que, hay un proverbio que dice, la fe vemos en montañas. Y es por la fe que nosotros tengamos, se salvan nuestros familiares. Por la fe que nosotros tengamos, se salva los que nos oyen a través de estas, a través de estas ondas jersianas. Jersianas. Amén. Es la fe. Porque la Biblia dice, es la fe la certeza, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe nosotros no vemos. Pero por la fe que nosotros tenemos, es que nosotros creemos que somos salvos. Y un día vamos a ir al cielo por esa fe. Pero si estamos en esa fe, si no estamos en esa fe, nosotros no vamos a ver. Sin fe es imposible. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso que nosotros, por esa fe, tenemos que agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice la esperanza a que os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza y cuál es la riqueza y de la gloria de su herencia en los santos? Dice aquí la palabra de Dios, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? El cual nosotros hemos sido llamados, cuando el apóstol Pablo se refería a la iglesia de los Efesios, que le hablaba de que abrieran los ojos de entendimiento. ¿Cuál es la oración que el apóstol Pablo hacía, verdad? Para que la iglesia pues tuviera entendimiento, tuviera sabiduría y conocimiento. Porque nosotros como iglesia del Señor debemos pedirle a Dios el conocimiento, debemos pedirle a Dios la sabiduría, ¿verdad? Para que Dios llene todo nuestro cuerpo de entendimiento y de sabiduría. Sabiendo que los ojos, nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Nuestros ojos son los que están mirando todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos pendientes de todo, ¿verdad? Entonces, Él dice, para que vuestros ojos tengan entendimiento, se llenen estos ojos, ¿verdad? De la esperanza de Cristo, porque nosotros tenemos que mirar al blanco, tenemos que mirar al Cristo de la gloria, sabiendo que Dios es un Dios de poder, un Dios de autoridad, ¿verdad? Sabiendo que si nosotros, porque nosotros no hemos visto a Dios, ¿verdad? Hasta ahora no lo hemos visto, pero hemos creído que hay un Dios de poder, hemos creído que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en esta mañana, nosotros le pedimos a Dios que nos dé cada día ese espíritu de revelación, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? De la cual el apóstol Pablo se presentó como un buen padre allí, ¿verdad? Orando por ese pueblo, orando por esa iglesia. Así que en esta mañana, los pastores también, ¿verdad? Ellos están orando por un pueblo, están orando por una iglesia. Y nosotros tenemos que ser ayuda de nuestros pastores, tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría de todas las cosas que nosotros vamos a hacer en esta mañana. Le pedimos al Señor que nos ayude cada día más, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Me corresponde el versículo 19 y dice, ¿Y cuál a su permanente grandeza es su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Como vemos que dice en el título, El Espíritu de sabiduría y revelación. Pero lo primordial que hay que obtener es el Espíritu Santo para poder obtener la sabiduría de parte de Dios. Como dice su palabra, el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el poder cada día, nos da la fuerza para continuar y seguir adelante. Pero ¿qué hay que hacer? Solamente creer en el poder de Dios, creer en la grandeza que Dios tiene para con nosotros. Porque la Biblia dice, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Y es una realidad. Para obtener ese poder del Espíritu Santo, solamente debemos creerle. Solamente debemos decir, Dios, nosotros creemos a esa palabra. Nosotros creemos al poder del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que todavía no has creído en el poder del Espíritu Santo, ya es hora que tú le digas a Dios, Dios, en este momento sí voy a creer en el poder del Espíritu Santo, porque en verdad el poder del Espíritu Santo es grande y nos sirve para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, a continuación me tocó el versículo 20. Lo cual nos dice, Lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a su diestra de los lugares celestiales. Sea bendita la palabra del Señor. ¿Qué operó en Cristo? En Cristo operó aquella fuerza para que Él resucitara, que Él diera la vida por cada uno de nosotros. Lo cual, Jesucristo dio la vida por la salvación nuestra. Así hoy en día, ¿verdad? Esa operación, esa fuerza nos la ha dejado a su pueblo. Aquel pueblo que bastante opera por cada uno de nosotros, por su pueblo, orando, glorificando en nombre del Señor. Ya hoy es una bendición que la palabra del Señor esté rogándose, ya esté extendida para todos lugares. Mire estos canales de televisión, en cada campo, ¿verdad? Se está viendo, se está viendo, ¿para qué? Para una salvación de los amigos. Así, querido amigo, usted que está oyendo estas palabras, ya que está usted oyendo, ¿verdad? Que Cristo vivió, murió por nosotros, que Cristo es el único que nos salva, que Cristo es el único que nos lleva hacia la vida eterna. Busque del Señor, oiga, esté atento a estas palabras, porque Cristo nos ama, cada uno de nosotros. El pueblo de Dios clama por la salma, por la salvación de cada uno de ustedes, amigos. Así que, seguiremos adelante, clamando y proclamando la victoria en el pueblo de Cristo. Querido amigo, oiga, no se haga, ¿verdad? El duro de corazón, reciba a Cristo, que Cristo es la salvación, que Cristo es el único que nos da vida eterna. Amigo, acepte a Cristo en sus corazones para que su vida sea otra, para que su vida sea llena de victoria, para que su vida sea llena de entendimiento. En el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana, ¿verdad? Acepten a Cristo, abra su puerta de sus corazones y reciban en el nombre del Señor a Cristo en sus corazones. Que Dios los bendiga y que Dios les guarde. ¡Gloria a Dios! 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 La tumba quedó vacía, Jesucristo no se quedó en la tumba. Ese superpoder de Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y es el poder de Dios para salvar al pecador, es el poder de Dios para transformarte en una nueva criatura. Hay una gran diferencia entre un gusano y una mariposa. Hay una gran diferencia. El gusano se arrastra en lo oscuro, en el pantano. La mariposa es un gusano que dejó de ser gusano y ahora tiene alas y ahora vuela y ahora no quiere lo hediondo, quiere vivir en el rocío, quiere bañarse con la luz del sol, quiere remontarse a la altura. Esa es la diferencia entre el pecador y la nueva criatura en Cristo Jesús. Es un misterio de Dios. Es algo que no podemos explicar con palabra. Es la misma diferencia que hay entre un huevo y un pollito. El huevo siempre va a ser del tamaño de un huevo. Ahí está inerte como una piedra, tres pelotas de agua concéntrica, una dentro de otra, en una cáscara de cal. ¿Y cómo puede sostenerse eso allí? No lo sé, pero una cosa sé y es que dentro de eso está una vida y Dios tiene una vida para cada uno de nosotros y esa vida es la vida de Jesús, la vida de Dios que opera en nosotros. Cuando usted recibe a Cristo, no está recibiendo una religión, usted está recibiendo la vida de Dios. Usted se convierte en una nueva criatura para la gloria del Señor. En Apocalipsis 3.20 dice aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón llamando si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Barriga llena, corazón contento, corazón contento, barriga llena, corazón contento y eso es lo que quiere Dios, poner el gozo del Espíritu dentro de ti, poner el gozo del Espíritu Santo en tu nueva creación. Dejas de ser un objeto y te conviertes legalmente en hijo del Dios Altísimo. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ah, pero a todos los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y es lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Lo que ha hecho con nosotros también en este momento con la autoridad y el poder que Dios me ha dado voy a orar por todos ustedes los que están en el cielito los que están en el cielote los que van de camino manejando su vehículo y están oyendo la palabra de Dios. No es casualidad que el Señor te ha conectado con nosotros a través de la radio a través de la televisión a través del internet en tu teléfono móvil en tu pantalla de PC en tu tablet es Dios que te ama y que quiere que tú nazcas hoy de nuevo aviéntase esa mano sobre tu corazón inclina tu cabeza conmigo orar es hablar con Dios agarra ese corazón de piedra y vamos a repetir esta oración dígalo conmigo Dios mío Dios mío gracias gracias te doy por haber enviado a tu hijo Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz del Calvario Él dio su sangre para lavar nuestros pecados Señor Jesús yo confieso con mi boca que soy pecador que tú eres el hijo de Dios que viniste este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido Señor Jesús tú me has encontrado yo abro mi corazón para recibirte a ti bienvenido Jesús entra en mi corazón quédate en mi corazón para siempre para siempre lava todos mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre en la nueva Jerusalén la ciudad de calles de oro donde no hay llanto ni tristeza ni enfermedad ni muerte ni dolor donde todo es gozo para siempre Señor Jesús entra en mi corazón quédate en mi corazón para siempre escribe mi nombre en el libro de la vida a ti me entrego a ti me entrego recibe mi Señor salva mi alma salva mi familia yo no quiero perderme en ese infierno terrible donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere Señor Jesús yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador como mi salvador mi único salvador mi único salvador y confieso con mi boca que no hay otro nombre que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos solo Cristo salva porque Él resucitó de los muertos y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros oh gracia Dios mío por haberme escuchado por haberme salvado soy de Cristo que lo sepa el mundo entero soy de Cristo desde ahora y para siempre injértame en la familia de Dios dame el gozo de la salvación soy salvo soy de Cristo desde ahora y para siempre ahora pertenezco a la familia de Dios Él me ha salvado tengo a Cristo aquí en mi corazón soy salvo tengo la vida eterna moraré con Jesús Cristo eternamente y para siempre en la patria celestial oh gracias Dios mío por haberme salvado injértame en la familia de Dios ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones yo pertenezco a la familia de Dios para siempre oh gloria a Dios Dios es mi Padre yo soy su Hijo para siempre mil gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Amén